¡Suscríbete al canal! 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 El cáncer da a cualquier persona, sea deportista, sea joven, sea vieja, coma chicharrón, no come chicharrón, etcétera, etcétera. ¿La vasculitis también? O digamos que una persona con una alimentación normal, que haga ejercicio, que no fume, está libre de vasculitis. ¿Eso puede salir ahí como de la nada? Desafortunadamente no. Cualquier persona, incluso niños o hasta adultos muy mayores, pueden tener alguno de los tipos de vasculitis. No hay forma de prevenir. Pero afortunadamente son raras. Es importante llevar una vida saludable sin duda para prevenir, como les decía, las enfermedades cardiovasculares que van a ser causa muchas veces también de enfermar a estos pacientes. Porque entre los medicamentos, la enfermedad y el estilo de vida pueden llevar a complicaciones como infartos, derrames cerebrales. Entonces por eso sí hay que hacerlo. Pero afortunadamente son enfermedades inusuales. Doctora, te voy a hacer una pregunta que, perdón la ignorancia, pero muchas veces yo he escuchado historias de personas que se les tapona una arteria, por ejemplo, y les tienen que hacer un cateterismo o no sé si ese es el procedimiento. En el caso de la vasculitis, como es una inflamación de arterias, ¿también requiere como un tipo de cirugía o no funciona de esta manera? Mira, depende, depende de la arteria que se tape. Usualmente no es que se tape, sino que se inflama, ¿cierto? Entonces, como se inflama, sí se estrecha un poco ese espacio por donde pasa la sangre. Entonces, por ejemplo, cuando pasa en arterias más grandes, como la arteria aorta, que es la principal del cuerpo, o las que van hacia los riñones y se estrechan, o algunas que van hacia los brazos, se pueden hacer algunos cateterismos para que se anche con balón dentro del vaso, como hacen igual en los corazones cuando tienen infartos o en otras arterias, pueden hacerlo. Pero primero hay que desinflamarlos con medicamentos, o sea, en el momento agudo es más medicamentos que otra cosa. Me preocupa mucho el tema de los niños, que usted decía que esto incluso también puede darle a los niños, porque pues nosotros, siempre que nos dicen que cualquier cosa le puede pasar a los niños, nos ponemos así como unos gatos, así, inmediatamente, porque somos papás, obviamente. Al igual que los adultos, no hay ningún tema de prevención con nuestros niños, es decir, a cualquiera le puede dar, o hay un tema de prevención, de alguna manera, con los más chiquitos. Las vasculitis más frecuentes en los niños se van a presentar como una reacción más adelante a ciertos agentes infecciosos. Pues a los niños no es un secreto, les dan virus todo el tiempo, o se enferman, están en las guarderías, etc. A veces eso predispone para que en un mes, en tres meses, en un año puedan hacer alguna de estas enfermedades, en este caso vasculitis. Una de las cosas más importantes con los niños, y pues creo que los adultos que no tenemos los esquemas completos, es vacunarnos. Entonces los esquemas de vacunación pueden prevenir ciertas infecciones que después de arras pueden llevar a... O sea, no hay una vacuna contra la vasculitis, pero las demás vacunas ayudan a... Pueden proteger de algunos efectos secundarios que más adelante pueden dar como respuesta a esas infecciones. Ay, doctora, no, qué susto, ¿cierto? ¿Cómo estamos los paisas? ¿Cómo estamos la gente de Medellín con respecto a esta enfermedad? ¿O cómo está Colombia? ¿Somos propensos a esto? ¿Nos pasa mucho? ¿O no tanto como en otras regiones tal vez? En el mundo, las vasculitis más frecuentes son las que menos frecuentemente dan en Colombia. Que dan en pacientes más ancianos, que viven en los países nórdicos, donde hay estaciones y el frío, etc. Sin embargo, en Colombia tenemos más vasculitis de pequeño vaso, que son las de las arterias que van a los riñones, a los pulmones y a la piel, por ejemplo, entre otros órganos. Y esas son mucho más frecuentes, por ejemplo, en Medellín que en otras partes de Colombia. Por eso es que aquí tenemos pues como más interés a veces en investigar, en buscarnos, envían los pacientes, los otros colegas nos consultan, precisamente por esa experiencia que tenemos acá. Como vuelvo y digo, son enfermedades raras, pero no estamos exentos de que nos pase. Y lo otro es que por eso es que es difícil diagnosticarlas, a veces son demoradas de diagnosticar. Recordémosle a los televidentes, doctora, ¿cuáles son esos signos de alarma para que acudan a consulta con el médico? Muy bien, entonces, una fatiga intensa que lleve meses, que no mejore con el reposo, con dormir o con parar el estrés en el que muchas veces vivimos, es uno de los síntomas como de alerta. Fiebre que dure más de tres meses, perdón, más de tres semanas. Uy, ya no me estás preocupando, tres semanas, tres semanas, tres meses también, que le baile bien. No, tres meses ya muy grave, alejo. Fiebre de más de tres semanas, que no se sepa por qué fue y no es una infección, o sea, que todos los días tenga fiebre, que pierda peso, consistentemente sin estar haciendo nada para perderlo, que empiecen a aparecer como unas alergias o unos morados en la piel, pero no morados, como cuando uno se golpea, sino que son como color... El morado raro. El morado raro, el morado raro, que se puede tocar, que está en las piernas, porque muchas veces esas manchas aparecen más hacia las piernas, eso también es motivo de consulta, que empiecen a orinar como color colombiana, como, bueno, aquí no decimos marcas, pero como oscuro, agua panela, como color más rojizo, que la espuma en la orina empiece a aparecer mucha, porque eso es un síntoma de que están botando proteínas y que están inflamados, que se inflamen las articulaciones, que empiecen a doler cuando están en quietud, no cuando están haciendo las actividades físicas, alteraciones, por ejemplo, en los ojos, que se inflaman, pero no porque yo ponga aquí el soli, sino que se pone rojo, que ve más poquito, que tiene que ir al oftalmólogo, pero sobre todo cuando se van juntando todos esos síntomas, asfixia, tos, tos con sangre, pues que eso es lo más miedosa. Es una lista muy larga como para acordarnos, pero entonces lo importante es acudir, por ejemplo, al hospital donde usted trabaja. Sí, es una opción, por ejemplo, para las urgencias, cuando son de este tipo de enfermedades, cuando lo remiten, porque ya los han visto varios especialistas, o ya los ha visto el médico, empiezan un tratamiento, no se mejoran, vuelven otra vez a consulta, y van pasando las semanas, y van pasando también los meses, y van encontrando en los exámenes mucha inflamación, y nadie se explica por qué, esos son los pacientes que terminamos viendo nosotros en el hospital. Doctora Adriana, muchísimas gracias, de verdad, que qué susto, como dice Aleja, pero... Sí, gracias. Recordémosle a los televidentes sus redes sociales o un teléfono, si quieren tener alguna consulta contigo. Bueno, no, entonces, pues yo trabajo en el hospital San Vicente Fundación de Medellín, allí en conjunto con Universidad de Antioquia, trabajamos en investigación y en atención de los pacientes con estas enfermedades, los teléfonos de consulta son 448-2626, y pues en Twitter yo estoy como doctora Vanegas, en Twitter es donde más tengo como la red médica. Buenísimo, entonces, pues por allá estaremos buscando. Doctora, muchísimas gracias. Usted vino hoy, pero si mañana regresa, se podría usted ganar esta ancheta que tenemos aquí frente a Medellín. ¡Ojo, señores, que mañana esta ancheta del...